¡Hola! ¿Cómo se, gente? Aquí en Aivory estamos en Call of the Souls en nuestro segundo capítulo Y como siempre me acompañan mi colega Luna y Jesus ¡Hola! ¡Ay! Y bueno, esta vez vamos a ir por el Ginecte de Dragón y a por el viejo Cazadragones ¡Uh! Me encanta cuando fallan los golpes Claro Si se da el pogo de pelo, lo matamos, tío ¿Ahora que ya puedo creer? ¿No lo jugamos? Le metemos un bucaque A ver Mira, me cago en su puta madre A ver, me da mal, 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 ¿eh? ¿Cómo golpecirlo? Eh, abrimos para... Para matarlo cómodamente o lo tiramos Elige ¿Tiramos? ¿Tirarlo? Pues nada, sacamos solo esta Ya saca todo, ya es lo mismo Nada, nada, ya... Se sigue... Se puede seguir... Haciendo En fin, no hay hue que te iba a caer Si, lo he visto Te has quedado, ¿no? Te has quedado, ¿no? Bueno, tú haces el combate justo, ¿no? Vamos a quedarnos aquí ¿Te has quedado a una ventina de Pinocho? Tú por la izquierda y yo por la derecha No hay hue que te ha quedado a la derecha No hay hue que te ha quedado a la derecha ¿Qué tal el culo? Corredices insensatos ¿Quién te has traído, tío? ¿Quién se ha traído? ¿Quién se ha traído? ¿Al capitano? Un hater, un hater, tío No, encima no podemos matar al hater delante de otro, ¿no? Vale, vale, ya estaba pegando este al hater Es que este señor es tonto Dale, 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 dale Dale, 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 dale Mira, sí, 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 sí ¡Ala, Juan Bar! Luna, tú eres vallero, ¿algo? Sí ¿Qué tú crees? ¿Que no veo cuando no pegas o qué? No, 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 no Sí Ánimo a lo que le voy a dar yo con el pie en la boca Pero bueno A ver Buah, buah Que no te quita Que no te quita Que no te quita Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Seamos amigos, seamos amigos Seamos amigos Venga Ese es el gueto Venga, venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga No vas, eh No vas a hacer la del gueto sin que me peguen A ver Anillo de vinculación Este era una basura, ¿no? ¿No? Yo era que te... Quitaba menos vida cuando estabas envuelto Estaba milicloriano ¿Eh, niños? ¿Queréis comprar milicloriano? Joder, qué mierda Milicloriano ¿Eso es comprar milicloriano? A ver Nada, entonces lo matamos, ¿no? Al que iba a matar era... Kylo Senpai Si, si, casi te tiras por la guardia Venga, venga, venga Ánimo Ánimo Se va como una polla así de gorda Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ábrete, niebla. Ibai se suicida, será huevón. Este señor es un mal instrumento. Si hubiese un jugador llamado Lona con 104 en Barso, no le invoques. Llamad a la policía, si es necesario. Demasiado. Llama a la unidad multidelictos informáticos de la policía. Código 4, todo de nombre. Llama al CSI. Código 4, todo de nombre. Continúe. No, no vale. Llamad al CSI, llamad a quien quiera. El puente. Eso. Venga. ¿Habéis puesto las marcas? He encontrado a Dabaoni, el elegido del dragón. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me ha puesto la mano. No, 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 no. Tienes que poner la... Me gusta como me ha hecho el personaje. Sí. No se ve la cara Algo que tiene la cara mejor hecha de todos los jugadores Igual que el jugador que me dio un poco a mí La cara preciosa Si, ¿no? Bueno Se me sale hoy la marca Guapa, no, guapísima Más fe se me ha apagado y se me quitaba el jugador ¿Estás? De hecho yo no iba a hacer cortes, a ver Si, si Se ve que, tú tienes un respeto por los que no son tus amigos, magnífico Oye, oye Oye Eso Es que ya ni combate justo, ¿no? Ahora es que es todo Toda muerte A ver, con aquí No, vea, ahí en el momento que entra se levanta el que hay de siempre No hay justicia Aunque no te hayas cargado aquí entre dragones En el momento que entra se levanta el que hay de siempre Vale, creo que es que había una bendición divina ¿Vale? Sí Bendición divina Cuidado Vale Como lo pudimos usarlo, vamos, si se pudiese vender objetos No, 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 no A ver, pero que hay que matarlos a todos Uy, lo que se queda ahí en el suelo No, 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 no Gracias por venir, ¿eh? Nada, hombre Pues bueno Estamos con dragones, que se vea más interesante Sí, ahora volvemos Matar a un granos y dejar de vivir a tus amigos Ay, tío, no, no, ya está, si perdemos más tiempo No, no, igual, venga Se hace un poquito un baño, ¿no? Y... Ah, lo estoy esperando Ey Ya estamos otra vez Y sí, me han pegado un palizón De camino Sí que ahora Keilo Senpai Se ofrece a ellos Es decir, se ofrece a Como a ti, contra los enemigos Que va, que va Viste, como a tuyo solo Inútil, que es un inútil Sí, como aquí hay recuentos No hay ni objeto en el medio, tío ¿Hay nada? No Nice bug Total, no lo iba a usar con él Ya, pero tampoco me ha dado la experiencia Total, tampoco lo iba a usar La experiencia, sí Bueno, esto sí que fuese un accidente doméstico No, yo estaba haciendo la protección No No, no espero a la mujer enferma Tengo un jeire No No, un jeire que me quita la mitad de la vía O un golpe Bueno, ¿estás preparados? Sí Venga No, no, sentimos que no tengo curas Sí, sí 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 Es igual, está que te da un golpe y te dejan la... GG, sí Eso es lo que te va a decir, doctor Sí, 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 pero total, vamos Bueno Bueno, ahora volvemos Ya hemos vuelto Y bueno, hemos tocado un poquito más porque muero mucho Ahora mismo, como no llevo el cosplay que quiero, pues palmo demasiado Pero bueno, aquí tenemos otro enemigo Me quedo todo vendimia, colega Venga, venga 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 Bueno Bueno Pues bueno, espero que os haya gustado Que os esté interesando el reto Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora Adiós 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 Adiós